porque este es capaz de todo el brillo dorado, se impulsó desde la parte de adentro de la segunda cuerda y brincó por encima de la tercera, espectacular lo que hemos visto. ¿Cuántos más alas, a cuántos luchadores más van a recibir en el duelo del gimnasio plan sexenal, caramba? Allá viene Príncipe Bengala, enfrascada en un duelo interesante con este hombre, con Meteoro King y también se juega la vida Príncipe Bengala. Se sacan, los aficionados están a punto de infartarse con estos movimientos sorpresivos de los aficionados, de los luchadores y abusados en la primera fila, siempre en las últimas funciones les han caído encima. Exactamente, ya tengo un poco de miedo hasta por nosotros. Son capaces de llegar hasta la mesa. Oye, pero ¿sabes qué? Ese tipo de hombres, sí, claro, sí, sí llegan. No, sí, pero no los llamen. O sea, sé que llegan, pero no los queremos aquí. Yo veo Meteoro King como que tiene ganas de llegar a la mesa. Meteoro King como que quiere que le aplaudan. Ahí va Meteoro King, sale por encima de la tercera, se queda la ceja del ring, tiene que patear. Se impulsa sobre la segunda, portal hacia atrás. Casi le caen a Gustavo Adolfo Infante, casi le caen encima. Ahí está. Fíjate, este fue el minuto que cambió su vida. Justamente ver un mortal tan cerquita que le iban a caer. Casi le pegan en la cara, pero bueno, mejor que se quite de aquí. Y ya las acciones se llevan a cabo afuera del ring. Alas de oro, alas de plata aplican dos buenas quebradoras. Y ahora están frenando en seco al príncipe bengala, también a Baby Star. Así es que han regresado. Prepárense que son los favoritos, los alas. Sí, por el tiempo que tienen, por la coordinación. Coordinación hasta en vestuario. Exactamente. Ahora sí que tú y yo somos uno mismo, se dicen los alas entre ellos. Exacto, tú hubo la manera en la que golpea el alas de oro de derecho. Y te acuerdas el día, Bernie y Beth, que habían dejado solo. Sí. Y tuvo que llegar, o sea... Alas de plata. Alas de plata tuvo que llegar. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que ellos son los que más tienen el mérito de estar en esta lucha. Que se puede decir que arrancamos con la eliminatoria de parejas para ir, para saber quién va al camino de buscar el primer campeonato de Nación Lucha Libre, justamente de dos contra dos. Y ya azotaron a uno, ya azotaron al otro. Las alas están afuera del ring, están en la ceja, por la parte exterior del cuadrilátero de Nación. ¡Dobles once and ball! Pensé que se podía terminar, pero no. No, no lo va a permitir Baby Star. Tampoco el príncipe bengala, una victoria. Hoy es importantísima para los alas. Y parece que pueden aquí culminar su obra maestra, doble sonda plana. Están ganando la lucha. Les han pasado por encima a todos sus rivales. Una excelente demostración, y Beth, de clase y de poder. Estoy sorprendida porque literalmente los alas hicieron un sándwich de príncipes. Príncipe a herba abajo, príncipe bengala arriba. Caramba. La realeza quedó en el suelo. Todos los ganadores. Y esta victoria los va a catapultar seguramente para participar en una eliminatoria por los campeonatos de pareja. No, claro. Sabes que cuando yo supe que venían alas de oro y alas de plata, fui uno de los que no estaba de acuerdo con verlos aquí. Porque yo sentía que no estaban al nivel de Nación Lucha Libre. Por el trabajo que había visto anteriormente, debo de confesar, después de varias apariciones, que estaba totalmente equivocado. Y debo ofrecer una disculpa pública porque me han callado. Porque me han demostrado todo lo contrario. Porque me han demostrado lo que es un trabajo en equipo. Un entrenamiento constante. No solamente físico, sino de lucha libre. Con indumentaria positiva. Ganándose a la gente como se debe. No con polémica, sino con trabajo arriba del ring berlín. Sin duda, lo merecen. Y habrá revancha. Para este nuevo talento que está llegando. Príncipe Bengala, Baby Star, Príncipe Aero.